Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de SinColTV, en este próximo video te daré un resumen de lo que fue el capítulo número 28 del desafío de voz. El capítulo 28 del desafío de voz, inició con los equipos en las casas, quienes planean estrategias para la prueba de hoy. En el equipo mega hablan sobre los capitanes, Olympic y Gago, quienes quieren sacarlos. Llegó mensaje de Andrea Cerna, quien le dice a los equipos que la naturaleza cíclica del universo está directamente relacionada con la impermanencia, que es evidentemente que no somos eternos. El ciclo de la derrota es como si nos desamparara. También está el momento de delatar, como si todo sucede en cámara lenta. Hoy el borros amarillo espera a tres hombres y tres mujeres de cada equipo para el desafío de sentencia y servicio. Así fue la prueba. El voz espera a los desafiantes con una prueba que inicia con una estructura de tronco, luego una reja que los conducirá a una pista de lodo, donde tendrán que superar unos obstáculos. Al descender se encontrarán con un laberinto vertical lleno de piedras en su base. Cuando salga tendrán que descender por una reja y así llegar a un par de rampas con una cadena en la mitad. Una vez superada llegarán a una cesta cubierta con una bola de 175 kilos, que tendrán que mover para sacar 7 pesos, que van de 7 a 29 kilos. Ganará la prueba el equipo que logre llevar los 7 pesos primeros al inicio de la pista. En este desafío de sentencia y servicio, los ganadores fueron los del equipo Alpha, en segundo lugar el equipo Beta, y en el último lugar el equipo Omega. El equipo Alpha sentenció para el desafío a muerte a Esteban del equipo Beta. El equipo Beta por haber quedado de segundo en la prueba, ellos eligieron quedarse con la luz. Ahora, ¿qué opinas de este capítulo? Déjanos tu comentario.